¡Ay, mira! ¡Chete, chetos! ¡Vamos a comprarnos unos chetos! ¡Ay, lo hicieron! ¡Ay, no! ¡Lo dice Caron, Tia Pancha! ¡Ay, mira, Tia Toño! ¡Ay! ¿Dónde está Tia Toño? ¡Ay, cómo que no está! ¡Se están llamando todos, Tia Pancha! ¡No! ¡Mira también! ¡Ay, el niño! ¡Ábrelo acá, Tia Pancha! ¡No! ¡Están desapareciendo todos!